¡Abajo! Bueno, quiero dar un saludo especial a todos los miembros de la mesa y un saludo cordial a la sacada madre del querido profesor de Gordo Santos Guerrero. Quiero dar un saludo también a todos mis compañeros y compañeras que han venido desde el distrito de Cañariz, de la provincia de Ferreño, a la región de Malleque, con la única finalidad de solidarizarnos con el compañero Gordo Santos Guerrero. Buenas tardes, voy a pedirles disculpas porque mi idioma original es el quechua. Quizás el castellano lo he aprendido con mucha exigencia en el colegio. Si yo me voy a mi pueblo, mi discurso es el quechua. Porque Cañariz, al 78% es que yo hablo. El distrito de Cañariz aún existe, pero el Estado peruano lo desconoce. ¿Por qué creen que el desconoce? Porque en Cañariz existe riquezas minerales. Si bien es cierto, Cañariz, con un grupo de más de 15.000 habitantes, ahora resisten con una lucha social, con la finalidad de conservar y cular sus fuentes de agua, sus lagunas. Me lamento mucho de mis autoridades regionales. Cuando los Cañariz dicen basta al exatelismo, ¿qué nos dicen las autoridades regionales, las mayicanas? Que los Cañarizos serranos no tienen sesos en la cabeza. Este fue un insulto que hasta los niños hoy lo llevan de recuerdo. Hermanos, esta marcha que se ha hecho hoy, lo hacemos porque hoy nosotros somos representantes ya del pueblo, el pueblo, puede ser que pasemos como compañero Gregorio Santos, el que él le habla, tiene varios procesos judiciales. El Estado, con sus militares, hoy estará detrás de nosotros, pues Cañariz jamás se rendirá. Los Cañarizos, que es cierto que hoy los ejecutamos bajo dos normas internacionales, bajo el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué nos dicen a vosotros? Que nosotros no somos los originarios. ¿Cuántas veces le hemos invitado al distrito de Cañariz que vea la realidad, la cultura ancestral que hoy nos vive? Pues se identifica por dos elementos a los pueblos indígenas. Uno es el elemento objetivo y el otro es el elemento subjetivo. ¿Y cuál es el elemento objetivo? Recién a hechos históricos, pre-existencia de los pueblos a los estados. Entonces, Cañariz ha existido antes del Estado peruano. Pues ahora, no nos van a tumbar, no nos van a acordar, pero nuestros hijos quedarán en historia porque jamás van a perder su identidad cultural. El Estado peruano me dice que los pueblos indígenas dicen que no tenemos derecho a la participación política. Pero, los pueblos indígenas también tenemos derecho. Relajamos a las atribuciones. El primero, ¿cuál es? Derecho al referido a la atribución para distinguir autónomamente o determinar el modo libre en su modelo de desarrollo. Entonces, como pueblos indígenas, nosotros tenemos el pleno derecho de hacer nuestro modelo de desarrollo económico. Además, tenemos derechos referidos en forma de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. la participación en todo el ciclo de política. Entonces, estamos dispuestos nosotros sumar en esta política para poder construir un nuevo modelo para el Perú. Con los pueblos indígenas, tenemos derecho a la consulta previa a medidas legislativas o administrativas. Entonces, compañeros, Cañariz está concesionado al 96% de su territorio de empresas y mineras. Compañeros, ¿el pueblo de Cañariz dejará que se explote el 96% de su territorio? ¡No! ¿El pueblo peruano querrá que se acabe a este pueblo originario del Perú? ¡No! Compañeros, yo les pido su apoyo y su respaldo para seguir existiendo y unificar nuestros derechos para poder llegar al gobierno nacional y de esta forma para trabajar y defender nuestros coches y nuestras armas. El gobierno ¿qué lo dice? Cuando nos oponemos a una extractiva diversión de ideas que somos locos. Los pueblos indígenas tenemos nuestros conocimientos y sentimos que las tapas están disminuyendo. Hay muchos problemas fenómenos de sequía. Esa es la causa usual que hoy nos levantamos de fin para unirnos a esta lucha, hermanos. Hermanos, no descargamos, sigamos adelante que hoy soy alcalde electo de mi pueblo estoy dispuesto a defender al pueblo a defender de biodiversidad a defender de ecosistema pero construyendo desde una base la política para que este país Perú no le falte nada a compañeros. Muchísimas gracias. El pueblo unido jamás será nacido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido bueno